ya llegó la mejor opción para comprar con efectivo o con tu tarjeta de solidaridad y supérate dirígete a almacenes de roa coge tu canasta y elige lo que te lleva donde tu comodidad importa y tu dinero rinde más almacenes de roa ubicado en la villa de los votados casi en la entrada de la yautía donde puede comprar no sólo con efectivo sino también con la tarjeta de solidaridad y supérate en almacenes de roa tenemos lo mejor también trae con mi efectivo para llevar la mitad saludo mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores tema para hoy vamos a tratar el tema d el pago pago único pero antes de continuar o sea de la tarjeta pago único pero antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo y de la campanita para que lleguen todas las notificaciones y de la me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar a equivocar bueno sin más preámbulo creo que sepa que también estaremos diciendo los cursos disponibles que están a partir de hoy bien sin más preámbulo miren lo primero es muchos recuerdan en la tarjeta pago único que se la dieron a los beneficiarios del programa supérate con la cédula comenzaron como en en octubre por ahí de del 2000 del 2021 octubre del 2021 comenzaron a entregar la tarjeta pago único a los beneficiarios que reportaban robo pero resulta que a pesar de que dijeron que a ninguno de estos beneficiarios que ya eran que ya eran parte del programa que lo iban a integrar a toda su pera te recuerdes recuerden eso que lo dijo lo dijo el gobierno lo dijo la administradora de sus sitios sociales el profesor y todo el mundo habló de ese tema que ninguno quedarían fuera resulta que muchos de estos beneficiarios si quedaron fuera para que sepan hay mucho que todavía tienen la esperanza de que le paguen en esa tarjeta pago único un consejito si usted me está viendo tiene una tarjeta de esa pago único y no le están pagando quiero que sepa que usted no tiene nada recuerden que muchísimas ocasiones yo le dije señores pago único tienen nombre un solo pago ahora bien se informó que a muchos de estos beneficiarios lo estarían le seguirían pagando en esa misma tarjeta comprende pero una gran mayoría no se lo voy a recalcar de nuevo como lo dije anteriormente muchas veces en meses pasados un tema que yo lo tenía prácticamente olvidado y tengo que volver a retomar el tema porque todavía me siguen escribiendo con respeto a esa tarjeta de pago único mire si usted tiene una tarjeta pago único y le están pagando de manera normal mensualmente no al problema quédese con su tarjeta tranquilo ahora bien si usted recibió un pago oigan bien si usted recibió un pago y no le volvieron a pagar jamás usted está fuera del programa tiene que ir a a una oficina de la ministradora de sus siglos sociales y solicitar una revaluación o sea inscribirse de nuevo para que lo evalúen para ver si usted califica ahora bien si usted nunca ha recibido ningún pago también está fuera del programa y no me estoy riendo de burla sino que yo me río porque esta tarjeta y yo lo dije muchas veces por acá esta tarjeta tenía su nombre pago único como posible que usted tiene meses y meses esperando un pago en esa tarjeta o que le iban a seguir pagando después que se llama pago único porque le dijeron que recibiría solo un solo pago incluso el objetivo de esa tarjeta era pagar señores eso es increíble yo no quiero criticar al gobierno porque está de cumpleaños pero es más posiblemente ni siquiera él tenga que ver con esto muchos de esos beneficiarios con la cédula que pasaron a pago único tenían señores 6, 7, 8, 9 hasta 10 meses acumulados porque estamos hablando de cuando comenzó señores recuerden que el fraude con la cédula comenzó prácticamente a finales del 2020 fue a finales del 2020 comenzaron con los fraudes y que pasó comenzaron a bloquear la cédula luego se inventaron la tarjeta de pago único me entienden y por eso muchos beneficiarios acumularon hasta 10 meses sin cobrar pero lo peor no fue eso sobre el cúmulo lo peor fue que a 2 o 3 le pagaron los acumulados pero a la gran mayoría es más me atrevo a asegurar que un 95% de las personas que tenían acumulados que les robaban en la cédula nunca le pagaron los acumulados le pagaron 1 y 2 y ya incluso fueron sacados esa gran mayoría del programa así que yo les solto a ustedes todo el que tenga esa tarjeta de pago único que no esté cobrando tiene que ir a registrarse de nuevo para que se haga ahora sí como les dije anteriormente si ustedes le están pagando bien no tiene que cambiar bueno ahora sin más preámbulos vamos a ver cuáles son los cursos que están disponibles bien por acá tenemos vamos a ver donde dice Sibau Central y atención Sibau Central Monseñor Noel capacitación es disponible totalmente gratis dice por acá bisutería artesanía en fleje bueno no sé qué significa eso sandalia en macramé cocina básica respotería cocina navideña elaboración de bocadillos pieza personalizada de enresina para más informaciones señores está el teléfono que ustedes ven en pantalla 829 586 25 55 y ahí está el correo si vamos a entrar Monseñor Noel así que ya ustedes saben mi gente pues nada pues nada esto fue todo por el momento este tema yo lo quería tratar voy a tener que recalcar diversos temas miren por acá señores acá tenemos candidatos de la fuerza del pueblo gregorio catano a diputado por la provincia de mandeplata rica son severino alcalde o síndico del distrito municipal de su estado carlos ortega a diaguelo a regidor así que ya ustedes saben entonces pues nada nos vemos de nuevo por acá a las 8 de la noche si aparece una información que entendamos que sea importante te la vamos a pasar no importa la hora ya se requiere mucho si te gusta lucir bien a la moda con marca reconocida de alta calidad dirígete a la tienda Danny Fashion con más de 19 años en el mercado somos representantes de marcas exclusivas como Anthony Morato Calvin Klein Blue Country Adidas y mucho más con dos sucursales una en Yamasá en la calle María Matilde Esteve al lado de la iglesia católica con el teléfono en pantalla y la otra en Udwey en la Bienvenido Creales número 16 Plaza Aura Danny Fashion marcando las diferencias en el vestir de oro y la otra en el vestir de oro Gracias.